Buen día, ¿cómo están? El placer de siempre de estarles saludando en una transmisión más. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, yo soy locutor profesional, en varias ocasiones lo he comentado, y en algunos momentos he sacado algunos tutoriales relacionados tanto con microfonía y con algunas cosas, actividades que me gusta compartirlas con las personas. Ojalá que les agrade a ustedes, también algunas de las cosas que manejo, les agradezco mucho que tomen en cuenta cuantas transmisiones que desarrollo. Ya en algunos videos he mencionado algo de afición que tengo por algunos árboles frutales, cultivar mi propio alimento, mi propia comida, de manera orgánica, que lo he manejado. Aquí estoy en el patio de mi hogar, en donde cuento únicamente con dos árboles. Este es un árbol de manzana, ya está grande, es un árbol ya grande, ya tendrá seis años más o menos, yo creo. Es manzana gala, lo sembré desde la semilla, eso ya lo había platicado. Pero aquí es una vid, esta uva la había comprado muy pequeñita en un vivero, es uva morada. Los viveros a veces, lamentablemente, te dicen de una cosa, es difícil saber qué tipo de uva es. Con la hoja no puedes saber con exactitud. Lamentablemente crees y confías, pero no importa. Esta vid que compré, me salió una uva morada, no muy grande, de tamaño pequeño, pero muy dulce, tiene algunas cuantas semillas. Pero la he cuidado bien, la he protegido, la he cuidado, y a los dos años de haber plantado la vid en el suelo, pues ya me empezó a producir. Yo la dejé un poco alta, yo sí la dejé un poquito alta, aquí está la parte del tendido. Ya le quité un brazo que tenía, un pequeño brazo, ahí está, ahí se nota un brazo. Se lo quité, sí la dejé alta, esto a veces no es muy bueno que digamos, porque la savia que se produce en las raíces empieza a transportarse por tramos más largos, y esto provoca que a veces la fruta no sea lo más maravilloso que tú quisieras tenerla. Los troncos ya están un poco grandes, ya están un poco gruesos. Esta vez la podé yo en el mes de enero. Siento que me tardé un poco en podarla. Yo le tengo su tendido, le preparé algunas cosas, y aquí está. Algunas hojas, algunas ramas ya están un poco grandes. Entonces ya empieza algunas partes a medio secarse. Aquí estoy ya cortándole unas cuantas hojas, si observan, para el tema de la fotosíntesis de la fruta. La frutilla que es esta, ya empieza a madurarse, ya se está poniendo morada mi uva. Tiene unos racimos grandes. En esta ocasión lamentablemente solamente me dio uno, dos, tres, cuatro, cinco racimos. Tres de ellos de tamaño considerable. Este está de buen tamaño. No hice lo que en alguna ocasión logré realizar, que en cuanto empezó a florecer y empezaron a brotar las pequeñas uvas, estaban muy pequeñitas, no quite, se supone que hay que quitar algunas uvas, cuando están muy pequeñitas, para que tengan espacio y puedan engordar más. Esa es la realidad. Esta es una uva, este es un racimo que también no lo quité de este alambrado, debí haberlo quitado de este alambrado, para que pudiera estar suelto. Ahora se sujetó también este racimo del alambre de acero que tengo aquí. Pero, en fin. Lo que quería comentarles es que ya empieza la fotosíntesis. Le tienes que quitar algunas hojas para que el sol le pueda entrar de manera directa. Yo lo que hago es que le quito solamente algunas, y que el sol le pueda entrar de mejor forma. Y es así como ya viene la producción. El día de hoy estamos a 23 del mes de julio del año 2020, en plena pandemia. Algo atípico que ya lo hemos mencionado. Y bueno, ahí está. Aquí viene, fíjense, una uva muy pequeñita. Esta. Está muy pequeñita esta uva. Esas las debimos haber quitado, para que no le estorben. Aquí es otro racimo. Observen. Son racimos grandes, pesados, gordos. Y bueno, ya seguramente algunas uvas ya están moradas. Ya hay que empezar a observar si las vamos a cortar, porque al rato vienen los pájaros, vienen las aves, o a uno que otro animalito, y empiezan a comer. Digo, es de manera muy natural por parte de ellos. Así las cosas. Yo ya me despido. Gracias. Que tengan un excelente día, un excelente cierre de 2020. Y recuerden que pueden producir su comida, su alimento. Y si tienen la afición de plantar algunos árboles frutales, sobre todo, pues háganlo. La verdad es algo muy reconfortante, el estar cortando tu propia fruta. Ojalá que le des like a mi video en YouTube. Y además también, ojalá que puedas compartirlo, y suscribirte al canal de un servidor. Hasta la vista. Gracias. Bye.